Y hola que tal amigos, que tal amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Rebel y aquí estamos en Rise of the Dawn Rider chavales, este capítulo 3 Si señor, veníamos de derrotar al oso, no sé si os acordáis al pedazo de oso que matamos Pero bueno, vamos a continuar, vamos a ver, hay que picar aquí la pared, hay que tirar esto, parece que es tan deble, parece que está frágil Esperemos que no haya nada al otro lado Bueno, vamos a ver, avanzamos por aquí, no me molan nada las cuevecitas Hago un poquito más de... y busco señales de la ciudad perdida, vale, estamos en la caverna glacial, eh chavales O sea, flipad que guapo está, eh, os imagináis atrapados en una esta de hielo Brutalísimo Vale, pensaba que con el gancho me... vale, por aquí puedo volver a subir Vale, por si hubiese algo, ¿no? Aquí no, en ese hielo no puedo Eh, me lo dejaba, eh, me lo dejaba Creo que hemos aprendido el ruso, eh No puedo evitar sentir que se está burlando de mí O nos queda muy poco, eh Que espera hasta que solo estoy a un día de camino antes de seguir adelante No volveré a casa antes del invierno como esperaba Me he detenido en una pequeña aldea junto a un lago cristalino llamado Sveldoyer El profeta habló aquí y ahora los aldeanos se niegan a darme alojamiento Dormí a la orilla del lago Donde un hombre que portaba una versión bastante tosca del icono del profeta Intentó matarme mientras daba una cabezada Y puse un castigo ejemplazante Y ahora la gente me mira con malos ojos E incluso me escupen cuando paso a su lado Tengo que seguir adelante Su mal se propaga Vale Madre mía, chavales Ah, no, no, todavía no sabemos, no tenemos nivel 1 de ruso, eh Todavía no hemos ido a la escuela de idiomas Y bueno, vamos a ver que guapa está la caverna esta de hielo, ¿no? Chavales ¿Qué os parece? ¿Os mola o qué? Vosotros ponedme todo lo que parece en los comentarios Hostia que si va a estar fría, chavales Vosotros flipar, eh Flipar Mamma mía que fría va a estar el agua Uff Dios santo Vamos Lara a remojarse A remojo A remojo A bucear Vamos a bucear, ¿no? De puta madre Ah, no, no, no podemos bajar de esta profundidad Estoy presionado para nadar como a la velocidad Vale Hemos ido por aquí, pero había otro camino, eh Por aquí veo una hoguera Campamento nuevo De lujo Vamos a ver que podemos mejorar Y hay que recordar Tenemos dos puntos de habilidad Pues vamos a gastarlos, ¿no? Vamos a ver A ver habilidades de combate Piel gruesa No hay ataques cuerpo a cuerpo Disparos de enemigos Efectos de segunda con la habilidad corazón de piedra De explosivos y fuego No acorazados Oh, qué guapo, ¿no? Qué guapo, sí señores Niki piki Vamos a ver de cazador Loculación de flechas Control de respiración Realmente la cantidad de munición recolectada de los cadáveres Vamos a ponernos saqueador, eh, chavales Vamos a ponernos saqueador Y el de sobreviviente Vamos a ver Vamos a mejorar un poquito el arma El arco no, pero el piolet sí que lo vamos a mejorar, eh Vamos a mejorarlo Empuñadora forrada Piel le mejora el agarre mano Permite agradecer combos de ataque cuerpo a cuerpo Con dos manos que derriban incluso los enemigos acorazados Vale No puedo hacer otra mejora, ¿no? Aquí El arco ya no lo puedo mejorar Vale, pero el piolet sí Un filo pulido En la cochecha se divide más de profundidad en las grietas Lo que mejora la palanca Y permite forzar más rápido También Vale, vamos a tener al final el violet super cheto, eh, chavales Así que Vale, pues hemos actualizado Viaja rápido Ya podemos ir a la otra hoguera en modo viaja rápido Voy a ir antes, yo creo A Voy a ir al otro lado por curiosidad ¿No puedo? Ok Sí, 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 sí Cachán, zona descubierta Sí, señor ¿Dónde los cojones? No tiene que hacer frío aquí dentro, chavales Imaginaros qué nevera Una especie de pasaporte El que fuera su dueño Hablaría con la autoridad del imperio mongol Dice Por el poder del cielo eterno Una orden del emperador Aquel que no muestre respeto Será culpable de una ofensa Vale Perdido Punto de habilidad Tenemos uno A ver Punto de habilidad disponible Otorga más experiencia Fabrica bombas Fabricación rápida Vamos a coger, chavales Vale Vale Nos vamos Nos vamos De aquí Y veo que hay dos caminos Otra vez Ok, por aquí no habrá nada No digo yo O sí Vale, es por aquí, eh Pero aquí ya no Eh, eh, eh Vale Aquí ya sí que no queda nada, eh Hemos limpiado la cueva No sé si por ahí Por debajo del agua habrá Vaya caminitos nos metemos Vaya caminitos nos metemos, eh Vaya caminitos nos metemos, chavales Que está todo afilado, eh Que está todo afilado, eh Lo tenemos un poco cheto, eh Lo tenemos mega cheto Por aquí no podemos bajar No podemos bajar Pero tiene pinta de que se va a poder subir No sé por qué Subimos por aquí Es mongol Pero pasaron por aquí Debo de estar cerca De la ciudad Me suele antiguos misterios Me suele antiguos misterios Vale, 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 vale Antiguos misterios Ya lo pillo, eh Ya lo pillo Nos clavamos aquí Claro que sí Vamos Lara Luego de aquí podemos volver para allá De puta madre Así que de lujo Nave de hielo Allá arriba debe de haber algo Allá arriba debe de haber algo Pues ya lo creo que va a haber Subimos Aquí efectivamente hay algo Vale, forzamos esto Bajamos la polea Nos fijamos que ha cambiado, eh Nos fijamos que ha cambiado Porque aquí hay que estar muy al loro Vale, es un contrapeso, ¿no? Es un contrapeso Pero ahí no vamos a poder subir Tengo que romper el hielo De algún modo Tengo que romper el hielo De algún modo Vale, podemos subir por aquí Madre mía Lara La que estás liando, eh Hija mía Madre mía La que estás liando Hija mía Eh, mierda Dios santo Dios santo Hay que hacer eso Pero dejar que se enganche ella Hay que hacer eso Pero dejar que se enganche Eh, a ver dónde nos hemos quedado Vale, vale Vale Hay que ir ahí Aquí también podemos, ¿no? Tiene pinta A ver, mira Más amanitas De lujo Aquí otra notita Madre mía Tengo así Vale Pues no sé si se hace así Vale, sí Pero hay que subir por ahí Vale, sí Vale Vale, subete para arriba Lo estábamos haciendo bien Lo estábamos haciendo bien Pero es que vaya Vaya Espectáculo visual, eh Chavales Vaya Espectáculo visual Esto no 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 Esto no Por lo tanto Vamos a ver ¿What? ¿What? Hay que romper el hielo De alguna manera Uff Cari me caigo, eh Voy a romper el hielo De alguna manera Vale Vamos a ver Cómo podemos romper el hielo Por aquí no podemos subir Y por ahí tampoco Por lo tanto Tiene que ser así Tiene que ser por aquí Estoy casi convencido, eh Ahí estamos Sí, señor Sí Ha funcionado Ha funcionado, sí Ha funcionado Muy bien, Lara Muy bien, Lara Sí, señor Eres una tía Vamos Con recursos ¡Eh! ¡No! Uff Madre mía Digo que me mato Lo que faltaba ahora Matarme Para acá No corras tanto Vale ¿Y ahora? Vale no puede ser no puede ser ahora ese no puede romper a aquel ahora este no puede romper a aquel está claro que es por aquí pero que más hay que hacer después no lo sabremos nos sabremos en próximas entregas porque no la rueda no se mueve amigo, joder, claro, claro no ¡No! No jodas, hay que sintronizarlo. Madre mía, qué chungo, ¿eh? Está chungo, ¿eh? ¡Uh! ¡No! ¡No te tire, Lara! ¡No! ¡Dios santo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, ya sabemos lo que hay que hacer, ¿eh? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser aquí! ¿Por qué llevaban toda esta fortuna con ellos? ¡Qué coraco, chavales, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡No puede ser! 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 ¡No puede ser los próximos, chavales ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡No quiero saber más!